Abren centros federales de apoyo para los afectados por las inundaciones. Van a encontrar todas las agencias que les van a dar, los van a orientar y les van a dar los recursos como la Oficina del Desarrollo de Desempleo. Chulavista busca prospectos para el puesto de concejal del Distrito 4. Un nuevo proyecto de ley ampliará el acceso a viviendas accesibles en las zonas de la costa. Esta ley lo que busca es que personas de todos los ingresos tengan acceso a vivir en todas partes de California. Se revelan imágenes de los militares desaparecidos en Ensenada. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por su compañía. Soy Fernando Martínez. Bienvenidos a Keyes de Igual Noticias. Estamos concluyendo una semana más. Hoy, primero de marzo, dos centros de apoyo federal abrieron sus puertas en el condado de San Diego. El primero ubicado en el centro comunitario de Mountain View y el segundo en la biblioteca comunitaria de Spring Valley. Este es un primer paso para ayudar a los residentes más afectados luego de las devastadoras inundaciones del pasado 22 de enero. Ambos centros operarán de 10 de la mañana a 7 de la tarde y abrirán 7 días a la semana. Cuentan con personal bilingüe e intérpretes de lenguaje de señas. No se revisará el estatus migratorio de los solicitantes y no se necesita un preregistro para ser atendido en los centros. Las personas cuando vengan aquí deben de tener la dirección donde ocurrieron los daños, su número de cuenta bancaria con la ruta, una lista de los daños que sufrieron, su teléfono actual, su dirección actual y si tienen seguro, pues el nombre del seguro y su número de policía. Sea cual sea su caso, se le invita a visitar estos centros para poder brindarle la información que lo canalice a la agencia que pueda brindarle los recursos financieros u opciones de préstamos de bajos intereses. Fue gracias a la declaración de desastre mayor por el gobierno federal que se otorgaron fondos adicionales para aliviar los daños causados a residentes y negocios locales por las inundaciones. La oficina del desarrollo de desempleo, también está la asistencia para negocios pequeños, en Calovies con más información y por supuesto FIMA. Les van a decir qué hacer, cómo hacerlo, cuáles son los pasos, los van a llevar prácticamente de la mano para que puedan retomar la normalidad de sus vidas. La fecha final para solicitar asistencia FIMA tanto en persona o vía online es hasta el 19 de abril. Hasta el momento se habla del 29 de marzo, pero dependiendo de la cantidad de gente que esté en la línea esperando información, se puede anunciar una nueva fecha de cierre. Pero por lo pronto sabemos que es el 29 de marzo para los dos centros de recuperación de desastre que fueron habilitados aquí en el condo de San Diego. Hasta el momento, más de 2.500 personas se han registrado para solicitar asistencia federal. La comunidad nos comparte que es una gran ayuda, sin embargo declaran que les va a tomar más tiempo de lo esperado regresar a su rutina anterior a la tormenta. Nos ayudaron para la casa de enfrente, pero la de atrás no, porque es casa secundaria. Mucha información, mucha información, muy buena. Pues la muchacha aquí me orientó bien, me dijo e incluso vamos a tomar una decisión mi esposo y yo para saber qué hacer. Además de estos centros, usted también puede solicitar ayuda vía telefónica al 1-800-621-3362 de 7 de la mañana a 10 de la noche. O también puede ingresar al sitio disasterassistance.gov o también descargar la aplicación FIMA en su teléfono. Para Keyes D.Y. Noticias, reportó Maciel Chaydez. Y oficiales de aduanas y protección fronteriza decomisaron más de 9 millones de dólares en narcóticos en tan solo una semana, según lo anunciaron mediante un comunicado. De acuerdo con el informe, la operación se llevó a cabo entre el lunes 19 y el domingo 25 de febrero, en donde se pudieron confiscar un total de 554 libras de cocaína, 229 libras de fentanilo y 1,650 libras de metanfetamina en 42 intentos de contrabando en la frontera. El 100% de la droga es decomisada en los puertos de entrada a San Diego por la frontera sur. Cabe destacar que producto de lo anterior se realizaron algunos arrestos que fueron canalizados a las autoridades correspondientes. Y autoridades del Distrito de Tránsito del Norte del Condado anunciaron el cierre temporal del servicio ferroviario COSTER durante el primer y tercer fin de semana de marzo, con el objetivo de realizar trabajos de mantenimiento. La primera interrupción del servicio está programada para este fin de semana del 2 al 3 de marzo y nuevamente del 23 al 24 de marzo. Recomiendan a los usuarios buscar alternativas de transporte, ya que durante los cierres no habrá servicios de autobús sustitutos. Sin embargo, sugieren en rutas como Breeze 101 o conexiones al MTS. El servicio será reanudado el siguiente lunes con normalidad. Y este viernes, el asambleísta estatal por el Distrito 80, David Álvarez, presentó el proyecto de ley AB 2560, co-creado con el senador Scott Wiener, una medida que empleará el acceso a la vivienda en la zona costera de California. Recientemente fue aprobada la ley de bonificación por densidad estatal que fomenta la construcción de viviendas asequibles, premiando a los desarrolladores inmobiliarios cuando estos destinan al menos el 15% de sus unidades construidas a un costo más bajo para residentes, precisamente, de bajos recursos. Sin embargo, se informó que esta ley excluye a otros proyectos a realizarse en la zona de la costa del Estado. De acuerdo a los últimos registros, siete de las diez zonas con más alto costo de vivienda se encuentran precisamente a un lado de las playas. Esta ley lo que busca es que personas de todos los ingresos tengan acceso a vivir en todas partes de California, incluso la costa, que es donde más cuesta vivir hoy en día. Las personas con muchos recursos, las personas de altos ingresos, quieren mantener exclusividad en las zonas y en las ciudades y en los lugares que son a la costa, que son lugares donde la gente quiere vivir, pero solamente quiere vivir una población que es la población con más recursos. Debo informarle que si esta medida es aprobada por el gobernador, entraría en efecto en enero del próximo año. Y del otro lado de la frontera, el famoso guitarrista y músico tijuanense Javier Batis, ícono del rock en México, fue hospitalizado de emergencia, como nos lo informa nuestra compañera Yolanda Morales. El guitarrista de blues y rock tijuanense Javier Batis se encuentra hospitalizado por una condición de neumonía. Así lo confirmó su esposa Claudia Batis, esposa de Javier, en entrevista para las cámaras de KSDY, al exterior del hospital donde se encuentra internado el músico. El miércoles, ya cuando lo vi muy mal, ya se sentía mal, me dijo, ya por favor llévame. Fuimos con el doctor Jorge Estazarán a que lo atendiera como consulta, nada más. Y lo checó y me dijo, no, tiene ruidos muy feos en los pulmones. Y ya pues lo me dijo, sabes que hay que trasladarlo aquí a Cruz Roja. Y ya en el hospital los médicos han realizado los estudios pertinentes. Salió que tenía neumonía, agua en un pulmón, no mucha, gracias a Dios no se tuvo que hacer una pulsación como regularmente se hace, se le dieron medicamento para que lo eliminara por orina y ahí va. El documentalista y videoperiodista Alejandro Tamayo realizó un documental sobre su carrera que será proyectado este próximo 21 de marzo en el marco del Festival de Cine Latino en San Diego. La verdad estoy conmovido con las noticias, o sea, me enteré igual que todos que por el Facebook en vivo de su esposa Claudia. El documental de Tamayo aborda la vida de Batis desde sus orígenes y el impacto que ha tenido en la comunidad dando clases de guitarra a cientos de personas a lo largo de los años. Javier Batis para todo, o sea, es un ícono. Qué privilegio tuve de poder entrevistarlo y conocer un poquito más de él. No pierdan la fe, o sea, Javier Batis lo dijo en el documental y siempre lo ha dicho, o sea, la música es todo para él. Se espera que Javier Batis sea dado de alta en los próximos días. Para aquellas DIY 50, Jorge Nieto y Osvaldo Samaniego. Vamos a hacer una pausa comercial, no se vaya. Cuando regresemos se dan a conocer imágenes de los jóvenes militares desaparecidos en el puerto de Ensenada. Regresamos y también la ciudad de Chulavista busca prospectos para el puesto de concejal del Distrito 4. Volvemos pronto. El Festival de Cine Latino de San Diego regresa del 14 al 24 de marzo. Celebra con nosotros disfrutando todo lo que el festival tiene para ofrecer, incluyendo películas con invitados especiales, conciertos en vivo, el Festival Sabor Latino con comida, cerveza y bebidas, arte latino, fiestas y mucho más. Nos vemos en AMC Mission Gallery Cinemas y Digital Gym Cinema. Obtén tus boletos en sdlatinofrown.com o llama al 619-230-1938. Fútbol de Liga MX, Club Tijuana contra León. Domingo 3 de marzo, 7 de la noche, Estadio Caliente. Cholos contra León. Boletos a la venta en taquillas y en instaticets.mx. ¡Vamos, afición! ¡Se parte de la revolución! Circo Vargas presenta su más reciente, el mayor espectáculo lleno de acción. Véalo ahora bajo la gran carpa y únete a nosotros para una experiencia increíble donde se hacen nuevos recuerdos y atesorado por generaciones venir a ver hábiles acróbatas testificando en una formación de artistas incomparables y artistas dedicados a cautivar y sorprenderte con lo mejor en entretenimiento familiar. Solo en el Circo Vargas, el grande está de vuelta. Con San Isidro Health WIC, la buena nutrición comienza hoy. WIC brinda apoyo para la lactancia materna, educación nutricional y actividades comunitarias para mantener saludable a su familia. Usted puede calificar para WIC si está embarazada, acaba de tener un bebé o tiene un hijo menor de 5 años. Puede recibir apoyo para comprar alimentos saludables. Visite una de nuestras oficinas el día de hoy o llámenos al 1-888-942-7942 para programar una cita. San Isidro Health es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. Es traído a ti por el Departamento de Salud Pública de California. Gracias por continuar con nosotros aquí en Keyes de Iguay Noticias. Y el Consejo Municipal de Chulavista inició oficialmente el proceso de búsqueda de candidatos para ocupar el puesto de concejal del Distrito 4 tras la reciente renuncia de la concejala Andrea Cárdenas. El periodo de solicitud está abierto desde hoy hasta el día 15 de marzo a las 11.59 de la noche, tiempo en el que los candidatos deberán presentar sus solicitudes completas. Posteriormente, el Consejo Municipal se reunirá para nominar a los contendientes para las entrevistas el 26 de marzo y, de ser necesario, el 9 de abril. Para participar o conocer más detalles sobre el proceso, los interesados pueden visitar el sitio web de la ciudad, desde luego, pues, de la ciudad de Chulavista. Y vamos a nuestro acostumbrado resumen de noticias nacionales e internacionales. CBS y Walgreens, las dos cadenas de farmacias más grandes de Estados Unidos, comenzarán a vender la píldora abortiva Mifepristona en tiendas de varios estados este mes. Esta noticia recibió elogios del presidente Joe Biden, quien ha hecho del acceso al aborto un tema clave de su campaña electoral. La decisión coincide con un desafío legal a la píldora en Texas, programado para ser escuchado por la Corte Suprema de Estados Unidos este mes. Biden, calificando la decisión como un hito, alentó a las farmacias interesadas a obtener certificación para dispensar los medicamentos. La venta de Mifepristona en farmacias es resultado de una decisión de la FDA el año pasado. Walgreens espera comenzar la dispensación en una semana, mientras que CBS lo hará en Massachusetts y Rhode Island. La Corte Suprema emitirá su fallo sobre el caso en junio. Canadá ha ajustado los requisitos para las autorizaciones electrónicas de viaje dirigidas a mexicanos, en un intento de contener la creciente cifra de solicitantes de asilo. A partir del 29 de febrero de 2024, los viajeros mexicanos deben cumplir nuevos requisitos para obtener una ETA, y las existentes se cancelarán automáticamente, a menos que cuenten con un permiso de trabajo o estudio vigente. Aquellos con solicitudes en trámites deberán obtener una nueva autorización o solicitar una visa de visitante. La medida afecta a visitantes que ya tenían una autorización o habían solicitado antes del cambio. México lamenta la decisión y se reserva el derecho de actuar en reciprocidad, según la Secretaría de Relaciones Exteriores. Después de este resumen de noticias nacionales e internacionales, déjenme informar que se cumple una semana de la tragedia de los jóvenes soldados mexicanos que desaparecieron en el mar de Ensenada mientras realizaban prácticas de adiestramiento. Tras la tragedia, en los últimos días se han publicado imágenes del momento en que los militares se adentran al océano por indicaciones de su superior. Este es el reporte que nos presenta Yajaira Carrillo. Se revelaron nuevas imágenes del momento en el cual se les indica a 11 soldados castrenses adentrarse a mar abierto en una práctica de adiestramiento por parte del ejército mexicano en el mar de Ensenada, Baja California, en la zona conocida como Playa Corona, cerca de las instalaciones de la Sedena. En el video se observa decenas de agentes vestidos con ropa táctica y botas de militar a la orilla de las intranquilas aguas. Es la tarde del pasado 20 de febrero. En instantes se ordena penetrar el océano a 11 de ellos, los cuales se pierden en la intensidad del mar. Cuatro son rescatados, siete desaparecen. Del hecho se sabe que un alto mando ignoró la bandera roja, la peligrosidad del oleaje y algunos no sabían nadar. De aquel trágico martes se han recuperado dos cuerpos, el primero el domingo pasado. El cadáver fue descubierto entre las piedras por un ciudadano que caminaba por Playa Monalisa. Se trata del soldado Carlos Omar Frías, mismo que ya fue entregado en un ataúd a sus familiares. La caja mortuaria se envolvió en la bandera de México y llegó directo a Pueblo Yaquí, Sonora, donde fue recibido por sus allegados y amigos. Sus compañeros de la Secretaría de la Defensa Nacional le acompañaron en un recorrido en el lugar que lo vio crecer y del cual un día salió para cumplir sus sueños. Quería servir a su patria. Regresó muerto. El segundo cuerpo localizado se registra una semana después, justo en la arena de Playa Corona. El lugar quedó acordonado por efectivos del ejército. Hasta el momento siguen desaparecidos cinco soldados. Las autoridades del Estado han desplegado lanchas y helicópteros para la inspección del mar a detalle, buscando a los agentes. La federación no se ha pronunciado al respecto. Cabe recordar otro hecho similar. Corría el año de 1996 y un batallón se internó en la Laguna Salada. Realizaban también operaciones de entrenamiento. 14 soldados fallecieron por el clima extremoso del verano que mata en Mexicali. Y en la opinión del abogado fiscalista, el doctor Adolfo Solís, en México, el Estado de Derecho prácticamente es nulo o de plano ya no existe en el actual gobierno. Vamos con él. Queridos amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. De verdad que en México estamos viviendo un nivel de inseguridad que no se había visto en las últimas cinco décadas. Hoy la inseguridad está desatada. Hoy existen balaceras a cualquier hora del día o existen delitos o una serie de trastornos sociales de la delincuencia organizada que nadie ve. Las autoridades han demostrado su ineptitud para poder atacar este flagelo. Lamentablemente hoy la ciudadanía está desprotegida. El gobierno de Estados Unidos acertadamente hizo un anuncio de riesgo para los estadounidenses que vienen a México. Hace un anuncio porque se da cuenta que hay ataques frontales entre policías y delincuentes que nadie ve. Hay ataques donde los principales cabecillas de los grupos criminales no son detenidos. Hoy la autoridad ha demostrado su ineficacia. Hoy lamentablemente la sociedad ya no sabe en quién refugiarse. Ya no confía en los policías, ya no confía en los ministerios públicos, ya no confía en las fiscalías, ya no confía en los jueces. Entonces, ¿qué ha pasado con la seguridad que tantos nos prometieron? Hoy Baja California y todo el país vive un trastorno. Un trastorno que lamentablemente creció. Un trastorno que ya penetró las instituciones. Un trastorno que si no hacemos algo va a terminar por generar una obsolescencia en el Estado mexicano. Un trastorno que si no cambia, si no se transforma y si no se ataca frontalmente, si no se ve la realidad, si no se sabe que hay un nivel de impunidad brutal donde las autoridades están inmiscuidas con el crimen organizado, si no se ataca ese trastorno, lamentablemente no vamos a poder avanzar. Y hoy México se enfrenta a uno de sus mayores retos. Unas elecciones que deben de ser seguras, unas elecciones que deben de garantizar la paz social y en particular unas elecciones que sean capaces de perseguir a aquellos ministerios públicos que no son capaces de detener a los delincuentes, a aquellos ministerios públicos que no integran bien las carpetas. Y también es importante saber que aquellas policías que estén inmiscuidas, aquellas autoridades se deben de procesar. Un Estado sin Estado de Derecho es un Estado que goza de impunidad. Ojalá que México pueda reflexionar, que pueda transitar. Y en particular que este comunicado que hizo los Estados Unidos sobre el terror que se vive en México cambie para declarar a los grupos del narcotráfico como grupos terroristas. Eso ayudará a cambiar las cosas en este país. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo Solís, por su comentario. Y nosotros vamos a hacer pausa cuando regresemos. Uber lanza cuentas para adolescentes en California. Este fin de semana saquen sus paraguas. ¿Qué nos espera? Una ligera probabilidad de lluvias para el sábado y domingo. Y en unos momentos le tenemos toda la información. Continuamos con KSY Noticias. ¿Buscas una carrera gratificante que transforme vidas? Únete a la familia de MAC, una organización sin fines de lucro con más de 58 años de experiencia en San Diego. En MAC creemos en el poder de la educación, la fuerza de la oportunidad económica y la importancia de la salud y la vivienda asequible. Estamos buscando personas dedicadas como tú para formar parte de nuestro equipo. Visítanos en macproject.org-careers y postúlate hoy. Tu futuro comienza aquí en MAC. Somos parte orgullosa de la comunidad diversa y apasionada de San Diego. Queremos ayudarlo a hacer más con sus finanzas y a que viva su vida en sus propios términos. Estamos comprometidos con usted. Visítanos en línea en mypointcu.com El Festival de Cine Latino de San Diego regresa del 14 al 24 de marzo. Celebra con nosotros disfrutando todo lo que el festival tiene para ofrecer, incluyendo películas con invitados especiales, conciertos en vivo, el Festival Sabor Latino con comida, cerveza y bebidas, arte latino, fiestas y mucho más. Nos vemos en AMC Mission Gallery Cinemas y Digital Gym Cinema. Obtén tus boletos en sdlatinofilm.com o llama al 619-230-1938. KSDY50 presenta el calendario comunitario del mes de febrero. Del 23 de febrero al 11 de marzo, Circus Vargas en National City. Del 14 al 24 de marzo, San Diego Latino Film Festival. 16 de marzo, avistamiento de ballenas con Ocean Connectors. Ingresa a nuestro sitio web para participar y ganar boletos para este evento. Ven y disfruta con nosotros de Novo Brasil, ahora abierto en su nueva ubicación en Mission Valley. Ingresa a nuestro sitio web y a nuestras redes sociales para participar en nuestras promociones. Calimario Comunitario fue traído a ti por Bankersfield Law Firm. 30 años sirviendo a la comunidad de San Diego. Estamos de regreso con usted en KSDY Noticias. Esta semana la compañía Uber anunció una nueva función diseñada para facilitar la movilidad de las familias. Ahora los padres y tutores en California pueden invitar a sus hijos adolescentes de 13 a 17 años a crear una cuenta especial de Uber que les permite solicitar sus propios viajes y ordenar alimentos con funciones de seguridad integradas en la aplicación. Se informó que Uber para adolescentes se encuentra disponible en más de 250 ciudades en los 50 estados de los Estados Unidos, brindando a las familias la oportunidad de definir los límites de gastos para viajes y pedidos. Y es tiempo de ir a la acción de los deportes. Y arrancamos con toda la acción de los deportes. Regresa a casa la puertorriqueña Amanda Serrano este 2 de marzo ante Nina Menke por la unificación de títulos de peso pluma. Amanda Serrano en su combate número 50 con un récord de 46-2 y 1 con 30 knockouts, una leyenda del box femenil en Puerto Rico que sigue rompiendo barreras en esta disciplina. A los 35 años, Serrano, originaria de Carolina, Puerto Rico, expone sus títulos del peso pluma en 126 libras. Ante la alemana Nina Menke con un récord de 18-3 y 4 knockouts, retadora oficial de la FIB. La pelea será de nuevo de 12 rounds de 3 minutos, como lo hizo en octubre del 2023, y le costó el aval del Consejo Mundial del Boxeo, que sostiene los combates femeniles de título de 10 rounds en 2 minutos. La cartelera de este 2 de marzo también contará con la defensa del cinturón Super Mosca de la OMB de Jonathan Bomba González y en contra de René Santiago. Checo Pérez mantiene el enfoque para la clasificación. A pesar de que el resultado no fue brillante en las primeras dos prácticas para el Gran Premio de Bayern, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez aseguró que la sesión le ayudó a trabajar más a fondo con su nueva monoplaza RB20, algo que no pudo hacer durante las prácticas de pretemporada el fin de semana pasado. Sin embargo, al final de la sesión reconoció que todos los equipos llegan en igual de condiciones con sus vehículos para el arranque de la temporada, por lo que anticipa que la clasificación será una disputa intensa. Para comenzar, Mercedes y Ferrari terminaron en una mejor posición, mandando al tricampeón Max Verstappen al sexto puesto y Checo Pérez hasta el décimo. Por su parte, un asesor del equipo de Red Bull señaló que el clima, afectado por un fuerte viento, provocaron problemas en el desempeño de sus vehículos. Sin embargo, resaltó el desempeño de Checo por marcar tiempos similares a los de Verstappen. Finalmente indicó que el rival a vencer será Ferrari, mientras que Mercedes será el que tenga mejor ritmo de carrera el domingo. Este segmento es traído a usted por Novo Brasil. Y en otros asuntos, en un emotivo evento y con un lleno total, Yolanda Morales y Andrea Chavarín, creadoras de la famosa Señorita Lechuga, presentaron en el cubo del Centro Cultural Tijuana su primer libro denominado Caminar Juntas. Se trata de una obra literaria que denota las palabras de una amiga a otra para acompañarse. El ejemplar fue publicado por Editorial Planeta, mismo que después de esta presentación estará disponible en todo el país, en las principales librerías y ferias de libros nacionales e internacionales. Las autoras de Señorita Lechuga advirtieron en la presentación de la obra a sus seguidores a acompañarlas en esta travesía para caminar juntas hacia una mejor versión de sí mismas, sin olvidar darse un momento para escucharse en su interior. Señorita Lechuga, dijeron, las autoras es una aventura hacia el amor propio que permite abrazar los temores y deseos más profundos. Y ya es tiempo del tiempo, vamos con Victoria Macías. Bienvenidos al reporte del clima, es un gusto estar con ustedes el día de hoy, feliz viernes. Ya tienen planes para este fin de semana y si sí, déjenos saber en nuestros comentarios de nuestras redes sociales de KSDY y les estaré contestando sus mensajes. Y bueno, listos para el pronóstico del tiempo, comencemos. A lo largo de esta jornada en el Condado de San Diego, las condiciones climáticas que podemos esperar aquí en el Condado son de condiciones un poco más frescas en lo que son las áreas montañosas, temperaturas más bajas de 45 grados Fahrenheit, en lo que son los valles en Pahue y El Cajón, nos hilaran en los 61 grados, Alpine 54 al sur de San Diego y Chulavista, temperaturas en los 63 grados en promedio, Tijuana 64 y al norte de Oceanside, una temperatura de 63 grados Fahrenheit. Y ahora vámonos a las temperaturas de esta noche, ¿qué nos espera? Pues nos espera un clima parcialmente nublado en lo que son los desiertos, temperaturas en los 50, valles 51, 37, las montañas la más baja de la región y para la costa una temperatura promedio de 56 grados Fahrenheit. Y ahora para las temperaturas de mañana, nos espera una ligera posibilidad de lluvias para mañana, sábado podemos esperar que la costa sea una temperatura de 63 grados, valles 61, las montañas la más baja de 45 y para los desiertos temperaturas en los 66 grados con un clima parcialmente nublado. Para el día de mañana, sábado, podemos esperar una temperatura promedio de 58 con lluvias aisladas alrededor de las 7 de la mañana, temperaturas de 58 grados Fahrenheit máximas de 63 entre las 11 y las 3 de la tarde, comenzarán a descender a partir de las 7 con una temperatura promedio de 60 grados Fahrenheit. La humedad estará 79%, veremos el amanecer a las 6 con 13 de la mañana y podremos disfrutar del atardecer entre las 5 y 47 de la tarde. En el pronóstico extendido, este fin de semana nos espera un fin de semana lluvioso con temperaturas entre los 61 grados Fahrenheit y 64, mínimas entre los 51 y 53 grados, con un clima parcialmente nublado para la próxima semana de lunes a miércoles. Podemos esperar temperaturas entre los 61 y 65 grados, con mínimas entre los 47 y 51 grados Fahrenheit. Para el jueves de la próxima semana también nos espera una ligera probabilidad de lluvias con temperaturas en los 64 grados, mínimas en los 51, al igual que el viernes parcialmente nublado, con una temperatura promedio de 66 grados Fahrenheit. Y bueno, hasta aquí con la información del tiempo, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Yo los veo hasta la próxima con más información de las condiciones climáticas que nos esperan aquí en el condado de San Diego. Continuamos con KSY Noticias. Este segmento fue traído a ti por My Point Credit Union. Muchas gracias a Victoria Macías por la información del clima y con esto nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias por su atención y recuerde que tiene una cita el próximo lunes con toda la información aquí en KSY Noticias. Pásenla bien, cuídense mucho, un fuerte abrazo, descanse y que tenga muy buenas noches. Si Dios quiere, nos vemos el lunes. Este programa es traído a ti por Mac. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!